Hola, ¿qué tal? Soy Berta Alicia Galindo y esto es Alcanzando el Conocimiento. Descubren zona arqueológica cercana al pico de Orizaba. ¿Sabes qué es el Día Pi? Las noticias falsas, las fake news o las noticias fabricadas, todo un debate. Científica mexicana es premiada por la UNESCO. El Centro Histórico de San Luis Potosí ya es patrimonio de la humanidad. Esto y más hoy. En Alcanzando el Conocimiento. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia localizaron un sitio arqueológico en la ladera oeste del volcán pico de Orizaba. Los investigadores identificaron una estructura de tipo cuadrangular que podría corresponder a un adoratorio prehispánico con posible uso astronómico y ritual denominado Tetzacualco, como los registrados en el Ixtatigual y el Popocatépetl y también en el Monte Tlaloc. El sitio ceremonial donde se halló cerámica decorada y lítica dispersa en la superficie constituye hasta el momento el más grande de esa cúspide, cuya temporalidad podría oscilar entre los periodos clásico de 200 a 700 después de Cristo, epiclásico de 700 a 900 después de Cristo. La similitud arquitectónica y altitudinal que guarda con el lugar arqueológico ubicado en la cima del Monte Tlaloc lo vincula con los espacios de ofrenda para rituales propicios para la lluvia. Para los investigadores del INAH, este sitio puede ser un punto religioso de los toltecas que se establecieron en la zona entre los años 600 y 700 de nuestra era. Hace 30 años el físico Larry Shaw tuvo una idea que el día 14 de marzo celebraría el Día del Pi, la constante matemática que tiene una aproximación de 3.1416. Desde 1988 en todo el mundo los científicos suelen celebrar esta fecha con una rebanada de su pastel favorito en honor al nombre del número, esto por su referencia a que en inglés pastel es pie, similar a la pronunciación de la constante matemática. Casualmente ese día apunta a la conmemoración de dos fechas importantes para el mundo de la ciencia, como el nacimiento de Albert Einstein y también la muerte, ahora, de Stephen Hawking, dos de los más grandes científicos del último ciclo. Y en el Colegio Nacional tuvo lugar una conferencia del doctor José Antonio de la Peña, quien dijo esto acerca del número pi. Por fines técnicos necesitaba la gente conocer el valor de pi. En los chinos lo conocían con cinco cifras decimales. Los indios, los matemáticos hindúes, también sabían calcular el número pi con mucha cantidad de cifras. Leibniz encuentra una fórmula. Leibniz es matemático holandés, un buen filósofo matemático, que redescubrió una serie que ya había sido descubiertas por los hindúes y que permite calcular en principio a pi con tantas cifras como se quiera. Se conocen 13 trillones de dígitos, que es un 10 seguido por 13 ceros de dígitos decimales de pi. Eso ya la gente lo hace no tanto por hobby, sino por, en parte, como por reto personal y en parte por probar a las computadoras. Ahora, el asunto también está en que no podemos terminar de calcular el número pi. Uno pensaría, digamos, si tomamos uno entre cinco, ¿cuánto da? Punto dos, ¿no? Entonces podemos usarlo como un número decimal, pero se acaba. Y esto quiere decir que se acabe el número, quiere decir que es cociente de dos números enteros. El número pi nunca van a terminar. Siempre podemos seguir calculando y siempre aparecen números diferentes. ¿Por qué aparece el número pi con tanta frecuencia? Eso tiene que ver, les digo, con que, pues, el universo está formado por cuerpos que son redondos y de allí aparece. Entonces, en 1897 se hizo el intento de pasar una ley, una ley definiendo al número pi. A algún legislador no le parecía muy interesante o muy impresionante que el número pi fuera un número que hemos visto muy complicado. Entonces, decidió que mejor lo aproximaban como tres punto dos. Y entonces estuvieron a punto de que, este, de aprobar una ley donde el número pi era tres punto dos. Esto había tenido consecuencias tremendas. Bueno, sucede que el día que se iba a votar la legislación, la legislatura iba a votar para aprobar la definición de Pico Motores punto dos, entre la del público estaba un profesor de la Universidad de Pordiú. Y él intervino y explicó que era una tontería, que eso no se puede legislar. En las redes sociales, la mentira viaja mucho más rápido y llega mucho más lejos que la verdad. Las noticias falsas y la desinformación, la fabricación de noticias no son un fenómeno reciente, pero el auge de Facebook, Google y Twitter ha dado una nueva dimensión al problema. La revista Science acaba de publicar el estudio más extenso hasta ahora sobre la difusión de noticias falsas y fabricadas en la red, en el que se demuestra como una noticia falsa alcanza a miles de usuarios más que un contenido real. En esta investigación participó un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts que estuvieron analizando un total de 126 mil artículos tuiteados por tres millones de personas entre 2006 y 2017. Los investigadores pusieron especial atención a los contenidos que lograron más retweets. Los autores descubrieron que las noticias falsas tenían un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas que las verdaderas y que su difusión alcanzaba a entre 1.000 y 100.000 personas en contraste con las informaciones verdaderas que raramente superaban la barrera de millar de usuarios. En un segundo artículo publicado en Science, los científicos reclaman un impulso a las investigaciones a gran escala y afirman que las fake news y las noticias falsas son un problema real, un problema difícil de abordar y un problema que requiere una investigación seria. Las noticias falsas y las noticias fabricadas son un problema multidisciplinar con implicaciones que van desde lo psicológico hasta lo tecnológico. Este segundo artículo subraya este aspecto psicológico que sirve como uno de los motores de la difusión de información falsa, ya que las personas prefieren informaciones que sean familiares y que apoyan las opiniones preexistentes, por lo que es un problema complejo que debe ser atacado desde todos los ángulos. La científica mexicana Selene Fernández Valverde, del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, el ángelio Simvestab, recibió la beca L'Oreal Unesco en la categoría internacional Racing Talent. Este reconocimiento es por sus trabajos en el conocimiento y análisis del ARN no codificante. El ácido ribonucleico es una molécula que cumple una importante función al permitir copiar la información contenida en el ADN y transportar a las estructuras celulares encargadas de elaborar distintas proteínas. La investigación de Selene Fernández se enfoca en conocer cómo funciona gran parte de esta información genética, que hasta ahora permanece como un misterio. Selene Fernández recibió la beca para Mujeres en la Ciencia L'Oreal Unesco con ACID, Academia Mexicana de Ciencias, y en 2016, y ahora es reconocida a nivel internacional en un grupo selecto de 15 jóvenes investigadores. Muchas felicidades a Selene. El Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí fue certificado como patrimonio mundial por la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El director general del INA, Diego Prieto Hernández, hizo entrega de una copia facsimilar de la certificación al gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras, en el que se reconoce al camino real de tierra adentro en general, y en particular a los monumentos históricos que componen el Centro Histórico de San Luis Potosí. El camino real de tierra adentro, o camino de la plata, es una larga ruta que parte del centro de México y llega hasta Texas y Nuevo México, en los Estados Unidos. Fue utilizado entre los ciclos XVI y XIX para transportar la plata extraída de las minas de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, así como el mercurio importado de Europa. Aunque su origen y su utilización están vinculados a la minería, este trayecto propició también el establecimiento de relaciones sociales, culturales y religiosas entre la cultura hispánica y la amerindia. En otras informaciones, se llevó a cabo el evento Eshow México, el foro más importante de servicios y tecnología para el comercio y mercadotecnia electrónica, y este evento incluyó también mesas de análisis y conferencias sobre la nueva mística de innovación y negocios que considera la transformación digital. También se llevaron a cabo foros sobre logística digital, Black Friday, criptomonedas y sistemas de pago digitales. Y ahora vamos al sur del continente, en donde se reportó el esplome del graciar Perito Moreno, ubicado en la región de la Patagonia. Este es un imponente evento natural que no ocurre todos los años, y tampoco es por el cambio climático lo que se está derritiendo. Esto es parte del ciclo natural del glaciar, un evento que cada año atrae a miles de turistas, aunque este año el esplome ocurrió de noche, cuando ya no había gente en el Parque Nacional, en donde se encuentra. El nombre del glaciar hace honor a Francisco Moreno, director del Museo de la Sociedad Científica Argentina y activo explorador de la zona austral de ese país. El Perito Moreno fue declarado por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad en 1981. La última caída del puente se produjo en marzo del 2016. El tema del agua es de suma importancia en todo el mundo. El agua es un líquido vital para la vida, sin embargo, en nuestro país, la mayor parte de este líquido se destina al campo y a la industria. México tiene regiones con gran cantidad de agua, como Chiapas y Veracruz, y lugares en donde hay escasez y se debe transportar desde lugares muy lejanos, como la Ciudad de México, en donde el sistema Kutzamala transporta agua desde Michoacán a la capital del país. Pero en la misma Ciudad de México, aquí tenemos muchísimos problemas de falta de agua, como en la zona de Iztapalapa, en donde desde hace años no reciben agua de calidad. Sobre el tema del agua, conversamos hace unos días con Oscar Monroy, Hermosillo, investigador de la UAM Iztapalapa, que nos habla sobre el tratamiento del agua, que en México es aún muy reducido, muy precario. Los invito a ver esta entrevista. En México, para particularizar más el problema, hemos tenido una práctica de tratar en grandes plantas de tratamiento el agua de lluvia junto con el agua doméstica, a veces junto con el agua que produce la industria, en plantas que con tanta variedad de contaminantes y tanta variación en el flujo, son muy difíciles de operar, y finalmente acaban por cerrarse, que es lo que vemos un gran desperdicio de recursos en las plantas de tratamiento que están ahí instaladas sin operarse. O sea, las plantas de tratamiento no están funcionando al nivel que deberían hacerlo, porque es además secundaria y terciaria, y las mejores son las terciarias, ¿no? Para nada están funcionando, y eso ya no es mi opinión, es también la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, que año con año saca los reportes, que dice, pues nosotros visitamos todo este número de plantas y están todas sin operarse. Yo soy presidente de una comisión de Cuenca, de los ríos Amecamica y la compañía, hicimos también nuestro propio estudio en esta zona, y de 56 plantas de tratamiento que hay, no funciona más que una. Oscar, ¿por qué el gobierno no obliga a las empresas entonces a tratar el agua? Porque lo mismo sucede en las zonas turísticas, lo mismo sucede con las industrias, o sea, con la industria hotelera, pero también con las demás industrias, por ejemplo, las industrias que hay aquí en el Bajío, o sea, una gran cantidad de industrias, que finalmente encontramos ríos contaminados. Podrías ver, por ejemplo, en el mismo Querétaro, el río que cruza la ciudad, pues su agua está terriblemente contaminada por la industria. Y entonces, ¿por qué si es un valor, el agua, un elemento, pues puedes aguantar varios días sin comer, pero no sin agua, ¿no? Entonces, si es un elemento vital, redundantemente para la vida, entonces, ¿por qué no hacer algo? O sea, ¿por qué no obligar a las empresas? Ahí mismo el gobierno podría tener recaudación, digo, si finalmente necesita recaudación, pues hasta con eso obligar a las empresas podría hacerlo, Sí, la ley existe, y que la empresa tiene que tratar su agua. Ya no es el que contamina paga, sino que el que contamina tiene que descontaminar. Y entonces, tiene que haber ese tratamiento que existe por la ley. ¿Por qué no lo imponemos esta ley a que se cumpla? Bueno, es parte de una historia muy larga, que no tiene que ver con las buenas prácticas que debemos tener como país, como sociedad. John Kelly, jefe de Gabinete de la Casa Blanca, acabó con la iniciativa del jefe de la Agencia de Protección Ambiental, Scott Pruitt, para organizar debates públicos desafiando la ciencia del cambio climático. La idea de criticar públicamente el cambio climático en el escenario nacional ha sido un tema notable para Scott Pruitt, el administrador de la EPA. De acuerdo a una información difundida por el diario The New York Times, Pruitt habló personalmente con Donald Trump sobre la idea y el presidente expresó entusiasmo por ella, según personas familiarizadas con las conversaciones. Sin embargo, el plan encontró una amplia resistencia dentro de la administración por parte de John Kelly y otros altos funcionarios, quienes lo consideraron mal concebido y políticamente arriesgado. De acuerdo al diario The New York Times, el episodio refleja la tensión entre la Casa Blanca y la EPA sobre cómo tratar el tema del cambio climático. Recordemos que las palabras cambio climático se han eliminado de muchos sitios web federales y Trump se ha burlado del calentamiento global a través de múltiples tweets. Rafael Paquiano, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, firmó una carta de intención de hermanamiento de áreas protegidas marinas entre Ecuador y México. Este convenio busca que de manera particular se eliguen el Parque Nacional, las Islas Galápagos y el Parque Nacional Revillagigero para intercambiar experiencias y buenas prácticas a fin de preservar la biodiversidad marina. De esta manera, se busca proteger diversas especies compartidas como el tiburón de Punta Blanca, el tiburón de Galápagos, el tiburón sedoso, el tiburón de arrecife, el tiburón martillo, la manta y la ballena jorobada, entre otros. Este convenio se firmó durante la Cumbre del Océano Pacífico, celebrada en Quintana Roo, y allí Paquiano anunció la intención de México de incorporarse al Corredor Marino de Conservación Pacífico, un corredor que integra Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá a fin de garantizar la conectividad marina. En el Colegio Nacional se llevó a cabo la conferencia El papel de la alimentación en la evolución de los primates como parte del ciclo de conferencias de los Viernes de la Evolución coordinado por miembros de esta institución, por el doctor Antonio Lascano Araujo y el doctor José Sarucán. Esta plática fue impartida por la doctora Margaret Schoeninger del Departamento de Antropología de la Universidad de California en San Diego. Era además una investigadora de primer orden que había hecho trabajo de campo en distintos países, en Pakistán, en la India, en el África, que se había interesado por la evolución de los primates y que luego se le ocurrió aplicar una técnica muy sofisticada que es las mediciones de las proporciones de isótopos de distintos elementos para ver la dieta de los primates. Y a partir de eso ha desarrollado toda una línea de investigación que la ha transformado en una autoridad mundial precisamente en el papel que ha tenido la dieta en la evolución en particular del grupo al que nosotros pertenecemos. Esto simplemente son las dietas de los primates relativo al tamaño del cuerpo. Quiero que vean que los que comen insectos, estamos hablando de los que comen insectos, son todos menos de un kilo. Son muy pequeños, los puedes sostener en la mano, pero si solamente ves los, solamente los que están arriba de la lena, estos son los grandes. Si ves por abajo de la línea, tienes solamente los primates que comen insectos, pero si ves los que están cerca de los folivores y los frugivores, son los grandes. Esa es un chimpancé y está en un árbol con fruta. Vean cómo está haciendo todo esto en la boca, porque de hecho escupe algo. Esta es la etapa de que es fibra, no parecido a la gorila que come lo que sea y no ve. Vean la forma que de hecho está tocando esa fruta para asegurarse de que esté madura. Está oliéndola, la está viendo y tiene y quiere pescar una de ellas o dos y luego una vez más va a quitarle la cáscara, se cae y después va a comer lo que es más fácil de comer. Y dije, lo que es dulce, esto es su bebé, el bebé que le está viendo y sabe cómo hacerlo. Sabe cómo hacerlo después de que vio a la mamá o el papá. Se ha sugerido que los neandertales fueron carnívoros. Que hay mucha gente que dice esto, pero yo de hecho he leído un documento que habla de un cambio en su sistema digestivo que les permite a ellos ser carnívoros en la misma manera que un lobo es carnívoro. Y en días pasados se abrió la convocatoria para proyectos de arte, ciencia y tecnología. Esto es organizado por el FONCA. Es la primera en nuestro país que busca estimular la colaboración entre el trinomio formado por talentos en ciencia, arte y tecnología. Estará abierta del 13 de marzo al 11 de mayo. Y bueno, pues esto es una interesante propuesta que están uniendo talentos, como ya lo decíamos, de la ciencia y la tecnología, pero por supuesto del ámbito artístico. ¿Y a usted le duele la cabeza? ¿Tiene migraña? Pues se han alcanzado diferentes avances en esta situación. El doctor Carlos Miguel Villalón Herrera del CIMBESTAB pues está haciendo un esfuerzo interesante para encontrar una solución a este malestar que ya tiene muchísimo tiempo. Esta es la información. Estamos investigando nuevos fármacos más selectivos para el tratamiento de la migraña. Generalmente, algunos fármacos antimigrañosos no solo abolen o abortan el dolor de cabeza, sino que producen otra serie de efectos indeseables, vasoconstrictores, particularmente a nivel de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón y las extremidades, los brazos y las piernas. Entonces, es poco deseable que un fármaco altamente efectivo en el tratamiento de la migraña también produzca gangrenación de los miembros o angina pectoris, que es un dolor a nivel del corazón. Los fármacos antimigrañosos más selectivos deben ser capaces de abortar el dolor de cabeza tipo migrañoso sin producir vasoconstricción a nivel de las extremidades o del corazón. Y el Instituto Politécnico Nacional realizará su segundo vuelo a la estratosfera y esto para estudiar los efectos ocasionados por las explosiones volcánicas y sísmicas del país a bordo de una plataforma suborbital que además permitirá a mediano y largo plazo implementar y validar experimentos científicos basados en la determinación de variables geomagnéticas. Esto es algo de lo que harán. Recursores sísmicos con estos sensores. Pero puedes adaptarle otro experimento como este de muestras biológicas que también se puede integrar dentro del espacio de la estructura mecánica y de toda la electrónica puede darle cabida a otro tipo de experimentos. Puedes también nada más tomar fotografías para estar monitoreando, por ejemplo, las fumarolas de los volcanes para estar teniendo un monitoreo de zonas que estás hablando de 35 kilómetros de altura. Entonces estás hablando más o menos de dos o tres veces la altitud de un vuelo comercial. Por otra parte, el Colegio Nacional fue sede del simposio en lo mejor de las ciencias en la Universidad de California en Los Ángeles, un evento coordinado por Eusebio Juaristi. Este simposio tuvo como fin dar a conocer los avances y descubrimientos de investigadores de la UCLA y difundir los programas que ofrece esta Casa de Estudios. El primer ponente fue Miguel García Garibay, decano de la División de Ciencias Exactas de la UCLA, quien comenzó haciendo un recuento de los trabajos que se hacen en el campo de las ciencias duras en la universidad e hizo especial énfasis en los premios Nobel que se han obtenido en esta Casa de Estudios. Esto fue algo de lo que se vivió y se presentó en el Colegio Nacional. En esta ocasión, tendremos la oportunidad de comentar y discutir varios aspectos relevantes acerca de los temas de investigación desarrollados en la Universidad de California en Los Ángeles. Uno de los objetivos principales de este simposio es identificar oportunidades de colaboración entre científicos mexicanos y aquellos laborando en la UCLA. Además, estamos seguros de que este intercambio de información y el hecho de tener con nosotros a los líderes del campo facilitará el intercambio de investigadores, docentes y estudiantes mexicanos y aquellos en la Universidad de California. Tal vez una de las cosas que más llama la atención y que más se valora con respecto al valor intelectual de una universidad es el número de premios Nobel que han sido cedidos a los profesores. Y esta es la lista de los profesores con premio Nobel en la División de Physical Sciences, en la División de Ciencias Físicas. Mi colega en Química y Bioquímica, Fraser Stoddard, que lo ganó en 2016 por el diseño y la síntesis de máquinas moleculares. El profesor Lloyd Shapley, del Departamento de Matemáticas y Económicas, es ganador del premio Nobel de Economía por el desarrollo y la aplicación de las matemáticas en los mercados mercantiles. El profesor Paul Boyer, del Departamento de Bioquímica, del Grupo de Bioquímica, por la elucidación del mecanismo de la enzima ATP sintasa, que es una máquina molecular bellísima. El profesor Donald Cramp, en el 1987, por lo que ahora conocemos como la química supramolecular. El profesor Julian Schwingert, en física, por sus contribuciones en el desarrollo de la electrodinámica cuántica. Y el profesor Willard Levy, que es el pionero y el descubridor del uso del isótopo de carbono 14 para obtener la edad de los fósiles y de otras especies. Somos el campus más pequeño de la Universidad de California con respecto a ARIA, pero con respecto al número de estudiantes, profesores, investigadores, somos el segundo después de la Universidad de California a Berkeley. Y una de las cosas que es muy interesante, UCLA es una de las universidades más deseables en todos los Estados Unidos. Por lo mismo somos una de las universidades más selectivas. Somos un lugar bastante especial. En general, recibimos como 125 mil solicitudes de aplicación para la licenciatura, que es mucho más que cualquier otra universidad en todos los Estados Unidos. Me imagino que eso es muy poquito comparado con la UNAM, pero sin embargo en Estados Unidos eso es un número muy grande. El total estudiantil somos como 35 mil estudiantes en total y de ellos son como 3 mil estudiantes internacionales. Una de las cosas más interesantes en UCLA es que a pesar de que estamos en una área que es una de las áreas más caras de todo el mundo, la universidad abre los brazos a los estudiantes de pocos recursos económicos. Somos la universidad que tiene más estudiantes en todos los Estados Unidos que reciben ayuda económica para poder estudiar. Somos la universidad que tiene el mayor número de estudiantes también que reciben becas gubernamentales para estudiantes que son de familias muy pobres. Y somos la universidad que recibe más estudiantes cuyas familias son, que son los primeros en su familia en ir a la universidad. Entonces tenemos la oportunidad de traer el talento más grande a pesar de que tal vez no tenga los recursos económicos más grandes. Pues ya nos vamos. Soy Bertalicia Galindo y como siempre le doy las gracias y los invito a que sigan todos nuestros contenidos de Alcanzando el Conocimiento a través de www.alcanzandoelconocimiento.com Hasta la próxima.